Hola, hola, hermosa familia de La Cosa Como Es. Yo soy Sayuris Bonet de la empresa Una Vaina Verde y estoy feliz, como hay un meme por ahí, felicisísima por esta oportunidad de llevar la sostenibilidad a una pantalla pequeña que muchas personas ven. Ustedes se preguntarán qué es una vaina verde, porque, ¿verdad? En televisión, escuchando, en YouTube, escuchando Una Vaina Verde, como que, ¿cómo esa mala palabra está ahí? No es una mala palabra. Ustedes saben que para el dominicano, vaina es cualquier cosa. Y Una Vaina Verde quiere decir eso mismo. Todas las vainas, todas las cosas, pueden hacerse con un triple impacto económico, social y ambiental, buscando la sostenibilidad, buscando la mejoría del planeta, buscando rentabilidad económica y que las personas en el proceso se beneficien. En Una Vaina Verde nosotros estamos convencidos de que esta vaina la vamos a cambiar juntos y de que ese juntos te incluya a ti. ¿Qué hacemos nosotros? Te preguntarás. Tenemos cuatro líneas de negocios diferentes. Una es educación. Nosotros en educación hacemos talleres teórico prácticos, conversados, rutas verdes, para enseñar a la gente de la experiencia que tenemos, académica, pero también de la experiencia práctica, cómo se hacen las vainas poniendo mano. Nosotros creemos en la metodología Learning by Doing, aprender haciendo, porque hay muchos teóricos por ahí, pero no todo el que habla sabe de lo que está haciendo. Entonces, en Una Vaina Verde creemos que la gente tiene que hacer para hablar. También tenemos otra línea de negocio, que es asesoría. En ella acompañamos empresas y hogares que quieran mejorar sus prácticas por un camino hacia la sostenibilidad, porque la sostenibilidad puede parecer difícil. Hay muchas personas que creen que eso es solo del gobierno, de Naciones Unidas, de una empresa grande con mucho dinero, pero no, hombre, la sostenibilidad también es tuya, es mía, es de tu casa, chiquita o grande, de tu empresa, chiquita o grande. Y nosotros te hacemos un diagnóstico de línea base para acompañarte en ese camino a que vayas en mejora continua hacia la sostenibilidad. También hacemos eventos, gestión y producción de eventos, para enseñarte que aunque somos dominicanos y latinos y nos encanta el can y poner un bonche y un disfrute en todo tema, puedes hacerlo cuidando el planeta. No hay que tener plástico de un solo uso. Se puede educar en el proceso y en un evento tú puedes enterarte de todas las vainas que existen. Y por último, tenemos un mercado digital, que es nuestro Marketplace. El lugar como el mercado digital, imagínate un páginas amarillas, pero virtual, donde tú vas a poder encontrar las tiendas, empresas, emprendimientos, servicios, productos, que estamos intentando cambiar esta vaina en este país. Nosotros creemos en co-crear, en hacer vainas juntos, no en crear islas y aunar esfuerzos. Entonces, si tú quieres ser parte de esto, síguenos en las redes sociales y quédate en contacto de este segmento y de esta cápsula que vamos a tener en este programa. Nuevamente, recuerda que esta vaina la vamos a cambiar juntos y ese juntos te incluye a ti. Bye, bye.